Hola a todos, bienvenidos a la fiesta de princesas. El tema de hoy es las princesas Disney. Y empezamos con la piñata, una piñata en forma de corazón. Les voy a estar dejando todos los enlaces aquí abajo para que vean cómo se hace, el paso a paso. Aquí tengo la mesa donde fue colocada la torta, pero también puse un centro de mesa en forma de princesa, hecho con cartulina, con papel. Y aquí les estoy mostrando cómo hice este bastón. Súper fácil. Yo tengo los tutoriales de todas estas cosas, todo lo que ustedes van a ver hoy ya está hecho. Y si lo quieren hacer, se los voy a dejar. Por supuesto, digamos, la cosa más linda que yo hice fue este castillo. Y bueno, puse aquí unas princesitas. Súper fácil de hacer. El video va a estar pronto. Si ya no está listo, va a estar pronto. Y bueno, esta es una pequeña decoración que hice para una fiesta muy pequeñita con pocas princesitas. Y yo espero que les guste. También hice unas decoraciones para selfies que ya las van a ver. Y esto es todo. Yo espero que este video les guste, que lo compartan y que vayan a ver todos los tutoriales de cómo hacer todas estas pequeñas cosas para alegrar una fiesta. Yo en tanto les mando muchos besitos y al próximo video. ¡Chao!